Es el momento de participar en las decisiones del distrito, es el momento de incidir en las políticas que tienen o influyen en la bicicleta. Por favor, participen porque es la única manera en que la ciudadanía puede decirle al gobierno cómo quieren que sucedan las cosas. Gracias por ver el video.